Gracias por seguir con nosotros. En temas económicos, el agro es uno de los sectores de la zona norte del país donde, según empresarios de Matagalpa, el impacto de la reforma fiscal aprobada el año pasado vino a generar una incertidumbre económica. Veamos más detalles. Para los empresarios, la crisis que atraviesa el país a raíz del contexto sociopolítico es un hecho lamentable ya que ha afectado de gran manera la economía y que también la afectación ha llegado a otros sectores debido a las reformas tributarias. Yo como empresario estoy sinceramente muy, pero muy preocupado. La mayor parte de mi actuación dentro del empresariado es el agro y es allí donde están golpeando enormemente a los nicaragüenses porque el agro es la vida principal y de mayor importancia para todo Nicaragua. La reforma fiscal 2020 estaría enfocada en reducir exoneraciones de impuestos a ciertas empresas, lo que viene a repercutir seriamente en la canasta básica, causando efecto en el bolsillo de los nicaragüenses. La verdad es que toda esa nueva situación de los impuestos nuevos y que ahora el que no pagaba que va a pagar más porque hay que fregar a todo aquel, al que más pagaba hay que quitarle más. Ya sabemos que en Nicaragua siempre la política económica es la misma. Mientras tanto, el reto de los nicaragüenses es subsistir ante esta crisis que según expertos se avecina cada día más. Erika Rosales, Voz TV.